Voy a correr del mundo Ya que me ha tratado mal Voy a decir que tengo todo el tiempo para amar Que no se enamora corazón Que una se enamora cuando hay dos El tiempo solo devuélvelo que un día nos quito Voy a esconder al resto todo lo que dije ayer Voy a guardar todo este tiempo que no se irá Que no se enamora corazón Que una se enamora cuando hay dos Y mañana el mundo gira y puede estar a mi favor Lloraré con todas mis ganas Lloraré solo una vez Y te juro que me repondré Pero no me mires corazón Pero no me mires por favor Que mis sentimientos siempre me han ganado a la razón Y te juro que me han ganado a la razón Voy a esconder tus besos en la parte del amor Más negra que hay Pues es ahí donde escondí el rencor Mañana no me busques más Mañana no me encontrarás Pues pretendo darle un vuelco a esta historia Lloraré con todas mis ganas Lloraré solo una vez Y te juro que me repondré Pero no me mires corazón Pero no me mires por favor Que mis sentimientos siempre me han ganado a la razón Lloraré con todas mis ganas Ay, 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 ay Solo una vez Y te juro que me repondré Pero no me mires corazón Pero no me mires por favor Que mis sentimientos siempre me han ganado a la razón Y te juro que me han ganado a la razón Gracias.